¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Zaira Subiría y agradezco mucho estar en este foro porque es una gran oportunidad para continuar con mi trabajo que he titulado Pensamiento Lógico, el Desarrollo de Software. Esta investigación o este trabajo surge porque de los 29 años que tengo dando clases, abarcando varios lenguajes, varias materias, he encontrado a muchos alumnos, pocas alumnas, que han destacado muchísimo en el desarrollo de software. Y la pregunta es, ¿qué es lo que los hace diferentes al resto de los alumnos? ¿Será que le dedican más tiempo? ¿A lo mejor estudian por su cuenta? Y bien, hablando un poco sobre los antecedentes, Samuel Pappert en los años 60, junto con Piaget, estuvieron trabajando con niños y precisamente Samuel Pappert desarrolló el logo, que es un IDE que permitía desarrollar figuras geométricas a través de una tortuga. Después se incorporó un robot para despertar la curiosidad en los niños y que pudieran innovar con estos juegos, que lo podían ver como un juego. Hay algunos otros lenguajes que se han utilizado recientemente, Alice, Kodu, Scratch. Y aunado a esto, en los años 90 surge el concepto de STEAM Education, que significa Science, Technology, Education and Mathematics. Y de ahí, hasta los años 2010, más o menos, la National Science Foundation le da importancia a este tema y tan es así que en el año pasado saca su reporte visionario sobre este tema, sobre STEM. Por su parte, la CEP no se queda atrás y Jalisco también está promoviendo esta nueva modalidad porque quiere desarrollar estas 11 habilidades a nivel nacional para poder atacar precisamente el que los niños se preparen para ese futuro. Durante esta primera fase, hicimos una encuesta a 26 egresados de distintas instituciones teniendo una respuesta del 69%. Solamente 4 de esos 26 eran mujeres, pero obtuvimos solamente 18 respuestas. La encuesta constaba de 9 preguntas, 3 cerradas, 6 abiertas, y todos ellos se encontraban actualmente estudiando la maestría. El software que se está utilizando para este estudio es Atlas TI, Excel, y se hizo la encuesta a través de Google Forms. Los resultados preliminares muestran que el 72% viene de universidades particulares y el 27% de universidades públicas. Pero todos reconocen que las habilidades blandas son superiores a las habilidades duras adquiridas con la lógica de programación. Dentro de esas habilidades destacan la solución de problemas, su aplicación en la vida cotidiana, el pensamiento lógico y el uso de lenguajes. Además, destacan estas 3 áreas, que es la estructura de datos, algoritmos y agilidad mental. El 50% de ellos cree que es importante comenzar la educación media y un 44.4% que hay que comenzar desde antes. Esta gráfica me parece muy importante porque más del 50% dedica un tiempo importante, véanlo como una escala en porcentajes, a su formación. 70%, 80%, 90%, porque recordemos que es un área que va a grandes pasos y hay que invertirle mucho para estar preparados. Por eso, en este momento es muy importante estar en este foro, ya que ahora viene la fase número 2, que es entrevistar a expertos. Y me gustaría, si producción me ayuda compartiendo este enlace, para que me ayuden a contestar esta encuesta, donde tiene la intención de realizar un análisis cuantitativo y cualitativo para poder realizar algunas modificaciones en el área donde tenemos impacto. Agradezco entonces su cooperación y ojalá que estos resultados los hayan motivado un poquito para que en esas respuestas que nos vayan a dar, Quito, para que en esas respuestas que nos vayan a dar sean más puntuales y podamos hacer muchísimo más y crecer a las chicas que están en esta área para agradecimiento de nuestro México. Muchísimas gracias. Gracias.